Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En La Red. Un aplauso. Estamos aquí, por supuesto, para hablar de las noticias actuales de lo que está sucediendo en el mundo entero, también hablando un poquito de farándula, un poquito de todo un poco. Agradecida con ustedes al mil por ciento por apoyarnos en lo que ha sido esta causa que está pasando actualmente en Venezuela, por demostrarnos a nosotros que estamos aquí en el programa, ambos venezolanos, Marlon y yo, demostrarnos apoyo, no solamente por las redes sociales, sino a mí me han escrito muchísimo. De verdad que estoy muy agradecida con ustedes y, por supuesto, agradecida porque gracias a ustedes también, ya somos 22 mil 400 seguidores en Instagram. Estoy sumamente feliz porque por ustedes es que estamos aquí, que seguimos trabajando con cosas de calidad. Estamos aquí para brindarle lo mejor de lo mejor. Así que nada, acompáñenos a lo que va a ser un poquito del tema que tenemos hoy encima, que seguimos hablando, por supuesto, de la polémica, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Cuéntanos, Marlon, ¿cómo estás? Sí, así es. Marlon tiene un sueño. No, no tengo sueño. Es que con tantas noticias y con tantas cosas... Sí, todos estamos así. Estamos como saturados de tanta información. Sí. Bueno, para empezar, evidentemente, son 13 ya las víctimas, los civiles, que forman lastimosamente la lista de muertos asesinados por el régimen de Maduro. Y como tú dices, o sea, son tantos el bombardeo de información que estamos recibiendo por las redes sociales que todo el mundo está a la expectativa de lo que va a pasar en Venezuela. Bueno, ayer lo comentamos, hablamos sobre la OEA. Estábamos pensando que posiblemente iba a haber una intervención con todos los presidentes y todos los representantes de los países que estuvieron en esa reunión. Y siento que le estamos como dando mucho tiempo al régimen de pensar y de analizar cuál va a ser el próximo paso. Vimos en redes sociales que evidentemente Maduro parece que lanzó como una red donde los venezolanos o los chavistas puedan meter por ahí la información de las personas que están marchando, de los jóvenes. Pueden mandar una información como anónima. Te iba a decir eso mismo. Morita vi un video casualmente de una persona que estaba temprano en la playa, una persona que había manifestado el lunes, si no me equivoco, y le llegaron hasta la playa para llevarse a esa persona presa. Es increíble. Sí, incluso yo estaba ayer comentando con unas personas que estaban reunidas, que todos eran venezolanos, que supuestamente en el día de hoy iban a intervenir los teléfonos. Aparte de que también se han cancelado todos los vuelos directamente desde aquí a Venezuela y de Venezuela para acá. O sea, ya las cosas se están tornando peores y no solo eso. Para mi entender, todas las personas que están haciendo el caos son las mismas personas de Maduro vestido de civil. Para hacerle entender a las personas que son los pacíficos que están reorganizando los problemas, como buscando problemas. Entonces, esto se está poniendo muy feo porque ya van 13 personas que son las víctimas. Y vi también un chico que no llegaba ni de 15 años donde también lo hirieron bien feo. Falleció. Creo que falleció. Incluso el día, exacto, el día de ayer vimos parte de lo que fue el velorio de este compatriota venezolano. Wow. Que quien falleció fue uno, fue, creo, si no me equivoco, el primero que falleció en estas marchas. No, fue uno de los cuartos, pero fue uno de los más jóvenes. Y el dolor que la mamá mostraba en los videos. O sea, señores, es impresionante cómo lo que está pasando en Venezuela es tan impactante. Nosotros estamos como en shock todavía. Primero porque sabemos que el mundo es el presidente de Venezuela y recibir esos resultados. He visto tantos videos de tanta gente llorando cuando dieron los resultados. Y también, pues, quería hablar un poquito, no solamente de eso, también quería hablar sobre la llegada de Leonel Fernández, que incluso lo conversábamos también el día anterior. Y vimos a un Leonel Fernández muy estratega, muy estratega. O sea, él incitó a que soltaran los resultados que habían pasado en Venezuela, pero no habló sobre la verdad que él vio en Venezuela. No es que no puede, se tiene que mantener neutral. No. Independientemente de todo, él no puede hablar sobre eso. Sí, tiene que decirlo, tiene que decirlo. Aunque él tenga que decirlo, pero no puede. Independientemente de todo, tú sabes muy bien que él tiene conexiones acá, que en algún futuro eso le puede perjudicar también. O sea, él lo está haciendo inteligentemente. Él está tratando de mantenerse neutral. Sí, pero fíjate cómo él, por mantenerse neutral, ya él solo se perjudicó. Incluso los mismos comunicadores de aquí de República Dominicana le hicieron un llamado a él porque sin querer le está involucrando en ese mismo orden al presidente de la República. Cuando el presidente de Luis Abinader, yo lo decía, fue uno de los primeros presidentes que no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en Venezuela. O sea, aunque no lo haya dicho directamente, dijo palabras que de verdad, si tú te pones a analizarla, como que divarían un poco de lo que nosotros queremos aquí como dominicanos, que le creemos a él. Creemos que él no está de acuerdo con el régimen de Maduro. Pero es verdad lo que dice, por lo menos, Brito, que lo vi esta mañana, tuve la oportunidad de escuchar el programa Esto no es radio, y él decía que ninguno de los dos de verdad se dijo claramente las palabras que otros presidentes se han dicho. Entonces, de verdad es chocante. Y incluso en la embajada de Venezuela, las personas que estaban reunidas le hicieron un llamado a Leonel y al presidente a que hablaran del tema y que dijeran la verdad. Porque eso es lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber la verdad de lo que pasó en Venezuela, aunque ya la sabemos, pero queremos tenerlo de un ente como Leonel, que estuvo presente. Porque nosotros desde aquí lo vimos, pero por redes. No, y que no hubieron conteos de votos, que eso es lo que al mundo le ha impactado. Como un presidente dice, sí, yo soy presidente con un porcentaje que no es que sea nulo, pero indiferentemente en cada elección siempre debe haber un conteo de votos para saber específicamente cuántas personas fue que votaron por ese candidato y cuántas no. Entonces, todo ese tipo de cosas es que está haciendo que todo sea un desastre. Y él no lo quiere admitir porque él sabe que perdió. Lo que pasa es que quien está en el poder es que tiene el control, lamentablemente. Entonces, ya sabemos la situación. Sabemos que quizás no va a haber un cambio por todo este tiempo porque es que él está en el poder. Él es que él tiene el control de todo. Entonces, lo que va a ocasionar es que se siga propagando más el odio, que sigan habiendo más muertes, que Venezuela sigue empeorando, porque es como el problema entre la piedra y el huevo. Por otro lado, también estuve viendo que Elon Musk, si no me equivoco y discúlpame si lo digo mal su apellido, por Twitter o mejor dicho por X, han escrito varias cosas, como un contrapunteo entre Maduro y Elon, donde Maduro retó a Elon Musk a una pelea. Y él respondió lo siguiente, si gano, dimitirás como dictador. O sea, eso se está tornando cada vez también a nivel de redes sociales, se está tornando como tedioso porque es raro como que Elon Musk se presencie ante esta situación y agradecida también con eso porque no es mentira, señores. Es el mundo entero que está arriba de Venezuela porque el hambre, las muertes, es algo que... La inseguridad. La inseguridad es algo que no viene ocurriendo desde ahora, está ocurriendo desde hace más de 25 años, pero lamentablemente ahora es que el mundo se está dando cuenta por lo que ya veníamos pasando. Solo que ahora, como quieren salir de este dictador, pues se presencia mucho más lo que estamos viviendo. Pero es una triste realidad. Y aparte de esa persona también, hoy el presidente Donald Trump, bueno, ex presidente de Estados Unidos, ahora candidato, también se refirió al tema venezolano y dijo eso, o sea, que no estaba de acuerdo con las elecciones que Maduro se proclamó como presidente. Él no está de acuerdo con eso y está pidiendo también al CNN que suelte de una vez y por todas las actas que sin querer, no sin querer. María Corina Machado actuó inteligentemente y antes de llegar a las elecciones, armó su plan porque sabía que iba a pasar esto. Marlon, no quiero sonar como ignorante con esto, pero cada presidente de cada país que esté de acuerdo que realmente esa persona perdió, no se puede unir totalmente, como un pacto que haga todos los países. Ese es el tema de la OEA. Sí, él tiene el control simplemente en Venezuela, pero si muchos países se unen, creo que hay más poder. Bueno, de eso se trataba hace minutos. Sin tener que hacerle un golpe de Estado, o sea, cometiendo más crímenes, y creo que eso puede ser una buena solución. Ahora mismo, ese es el tema, que la OEA reunió a diferentes representantes de diferentes países para discutir lo del tema. ¿Qué es lo que quiere la OEA? Que el CNE, que es el ente gubernamental, que tiene los resultados de las elecciones, de una vez y por todas lo terminen de soltar. Nosotros, digo nosotros porque estoy con María Corina Machado, inteligentemente ella creó una plataforma donde la persona que estaba representando en la mesa los votos de la oposición le dieran un acta, porque es un derecho en todas las elecciones. Te dan un acta con los votos de esa mesa y por ahí iban haciendo el conteo. Ahora mismo, ella tiene el 85 o el 90% de las actas en su mano porque los representantes de estas mesas se lo entregaron. Entonces, la pelea es de la OEA que el CNN confirme lo que nosotros tenemos en la mano, porque de ser así, Maduro evidentemente pierde las elecciones, porque se vio incluso a la persona... Pero están buscando a todas las personas que estaban en las mesas electorales. Sí, para meter las presas, el gobierno. Y aparte de eso, hay que decirlo aquí porque la gente no lo dice. Hay una imagen rodando, que por ahí fue que estalló todas las cosas. Hubo una persona que no recuerdo el nombre ahora mismo. Que está secuestrada, por cierto. No, escucha, la persona que yo te estoy diciendo pertenecía al grupo de tecnología del CNE y él tomó una foto grupal y se ven los resultados. Sí, sí, yo la vi. Y también están... A él lo mataron, quiero que lo sepan. A todos, al muchacho. Al muchacho lo mataron, lo secuestraron con su hijo en casa, en el apartamento y lo mataron, el régimen de Maduro. Fue el régimen de Maduro que lo mató, porque evidentemente eso puso en evidencia lo que todos los venezolanos sabemos. Y también a todos los influencers que están haciendo un buen trabajo, utilizando sus redes sociales, diciendo todo lo que está pasando, le están tumbando su cuenta. Sí. O sea, eso es un trabajo que tienen fuerte, fuerte, no solamente personal, también en la tecnología. Y de verdad es muy delicado. Mira, la gente se pregunta, Marlon, ¿por qué tú saliste de Venezuela? Yo casi nunca digo esto, pero yo salí de Venezuela porque a mí me secuestraron por parte del chavismo. A mí me secuestraron en Venezuela. Por eso yo salí en el 2017 de allá, por el temor que yo tenía, porque evidentemente nosotros no tenemos la fuerza para combatir con delincuentes, que el mismo gobierno fue el que armó. Por eso Venezuela está como está, porque el gobierno de Maduro armó a los delincuentes que ellos quisieron. Trajeron gente de todas partes. Trajeron gente de Cuba, ahora mismo gente de Rusia, hay infinidades de personas que el gobierno se trajo para tenerlos a su favor. Incluso el sistema que están tratando de poner en el CNN para cambiar los resultados es un sistema que está manejado por Rusia y está manejado por China, pero que no van a poder. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo. María Corina es una mujer muy inteligente. Los venezolanos tenemos que estar orgullosos de tener a una mujer como ella, porque pensó todas las estrategias para demostrar que de verdad el pueblo está en contra de la dictadura. Lo que pasa es que esto es algo que, como les dije anteriormente, se repite nuevamente. Entonces, María Corina usó esto a su favor. Por eso es que hay veces anteriores, también les dije que no desistieran de la fe en que esta vez va a haber un cambio, aunque no sea pronto, pero lo va a haber porque recuerden que estamos saliendo o queremos salir de una dictadura de más de 25 años. No es de un día para otro, entonces es algo difícil. Ahora, otra cosa que también quiero que sepan, que es algo complicado, ¿no? O quizás lo pueden enviar a sus familiares, pero yo les hago esta pregunta a militares de Venezuela, policías de Venezuela. O sea, ¿de verdad ustedes no tienen familia? O bueno, si la tienen, seguramente la tienen fuera del país porque no creo que los estén haciendo pasar por esto que está pasando. Pero de verdad, ¿ustedes no sienten un poco de pena? O sea, ¿tener que matar a tantos civiles en la calle? Señores, por favor, esto es algo del pueblo entero, de muchos y miles de venezolanos. De verdad que sí. Sí, mira, yo estoy tratando de comunicarme con una persona en Venezuela. Bueno, evidentemente el internet no nos está ayudando, pero él es representante de Ciudad Bolívar. Él es concejal por parte de Primera Justicia. Él se llama William Velázquez. Estoy tratando, vamos a ver si trato de comunicarme con él. Ah, pero yo conozco ese nombre, William Velázquez. Yo lo he escuchado muchísimo anteriormente allá en Venezuela. Él siempre ha trabajado por la oposición en el Estado de Bolívar como tal. Vamos a ver, quería preguntarle un poquito sobre la situación de Venezuela. Estoy tratando de comunicarme con él. Esperemos que el internet nos ayude y podamos escuchar un poquito de lo que están viviendo los venezolanos, por lo menos en este estado. Marlon, pero tú todavía, tú no tienes familia allá directamente. Sí, incluso mi familia es de donde está William. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mira, estamos en vivo en el programa en la red en República Dominicana. Estamos hablando un poco sobre el tema de la situación de las elecciones en Venezuela y quise tomar el atrevimiento de llamarte porque sé que eres un dirigente de la oposición en el Estado Bolívar, bien representado. Has estado en diferentes partes de la política en Venezuela y queríamos saber un poquito de lo que se está viviendo por lo menos en el Estado Bolívar, lo que está pasando ahora mismo allá. Cuéntanos un poquito, William. Bienvenido. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por permitirnos llevar el mensaje y conversar más o menos de cómo se están los momentos que estamos viviendo ahorita aquí en Venezuela. Momentos duros, momentos difíciles, momentos cruciales para los venezolanos, para los bolivarenses, para los guayaneses. Porque, verdad, yo estoy en Venezuela, por supuesto, en el Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, porque creo que escuché que tú eres de acá también. Sí. Estoy por acá, de tu mamá, muy al cara una gran amiga. Y también en su momento que estuvo aquí en Venezuela una gran defensora social. Sí. Un gran luchadora social. William, vemos en la televisión y en las redes sociales actualmente que se están dando manifestaciones en diferentes partes del país. Por ejemplo, en el Estado Bolívar, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el llamado de la mesa de la unidad con todo lo que está pasando? Fíjate, nosotros no estamos manifestando. Lo que estamos es haciendo concentraciones. Ok. Concentraciones cívicas, concentraciones pacíficas con los ciudadanos. O sea, ese ciudadano que se siente indignado, ese ciudadano que siente que el resultado que escuchó no se compagina con la realidad de lo que se vivió en las mesas electorales el domingo 28. Esa fiesta electoral que hubo donde el venezolano salió a votar y que la mayoría del voto fue de la oposición porque se puede hablar de Ciudad Bolívar. No, Ciudad Bolívar la comprende nueve parroquias, seis parroquias urbanas y tres parroquias rurales. Y el candidato de la oposición, el mundo Gonzalo Urrutia, porque te lo puedo decir con responsabilidad y con toda seriedad, pues yo formé parte, yo era el responsable de recoger las actas de los 215 centros del municipio. O sea, a mí nadie me va a decir que eso es mentira. O sea, yo las vi, yo era el que me las entregaban a mí y yo las entregaba a la mesa totalizadora y yo vi cuando se estuvo totalizando acta por acta de todas las que fuimos consiguiendo hasta el día de ayer, inclusive que sacamos el tercer boletín, donde manifestaba, se manifestaba la amplia ventaja en votación del mundo Gonzalo Urrutia del 74, del 74 por ciento contra el 24 por ciento del candidato del gobierno. Wow. Estamos hablando de una cantidad súper alta que incluso yo que viví en varias oportunidades algunas elecciones en Venezuela, de verdad que la mesa de la unidad ha llevado, o sea, fue muchísimo lo que me estás diciendo, el porcentaje. Pero me gustaría saber, porque actualmente vemos en redes que se están llevando presas a las personas por parte de la dictadura que se está viviendo en Venezuela, se están llevando presas a las personas que estaban encargadas de este tema. En tu caso, ¿has sentido alguna represión del gobierno o te han dejado tranquilo? Sí, sí, no, 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 no. A nosotros, a la dirección política, bueno, en mi caso, como concejal y presidente del Partido Primero de Justicia y el vocero de la plataforma, porque es plataforma de la unidad democrática, porque no es la mesa de la unidad democrática, sino es la plataforma. Soy el vocero en el municipio de Costa Rolino, Costa Roliva. Desde el día viernes, el SEBIN me visita mínimo dos veces, ¿no? Visitarme es que se para enfrente de mi residencia, tocan los dos portones, y allí está unos siete, ocho minutos, suena la sirena, hablan por la alarma que ellos tienen allí, y luego se van, pues. O sea, se lo hacen mínimo dos veces al día. Hoy lo hicieron una sola vez. Ok. Hoy tuvieron una sola vez, pero ayer vinieron dos veces. El día de la elección, pasaron cualquier cantidad de veces y se paraban donde teníamos nuestro punto de concentración, donde estábamos todos reunidos. O sea, no han dejado el acoso, pues, el acoso y el amedrentamiento por parte del SEBIN. Y la gente del día lunes, desde el día lunes, o sea, el domingo hubo una gran indignación. Sí, claro. La gente salió pacíficamente a tomar las calles, pero pacíficamente, pues. Ahí, bueno, lamentablemente la gente se guardó, se fue a su casa. Y el día martes, o sea, el día de viernes, comenzaron a hacer, comenzamos a, la gente comenzó a hacer las concentraciones, pero por espontáneas, pues. O sea, la gente misma, el ciudadano que quiere... Sí, porque la gente, no solamente en Venezuela, en todas partes, incluso aquí en República Dominicana, los venezolanos estamos haciendo lo mismo, nos estamos llegando hasta la embajada, pero, bueno, evidentemente como estamos fuera, no manejamos información interna, y estamos pendientes de las redes de María Corina, y del presidente de la República, Edmundo González, y de verdad tengo aquí a Gabriela también, mi compañera, que quiera hacerte una pregunta. Dame un segundito. Ahora. Señor William, buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Saludos. gracias. Mire, William, una preguntita, ya que, bueno, obviamente yo también soy venezolana, yo soy de Valencia, Estado Carabobo, me gustaría saber, bueno, usted porque se encuentra en Bolívar, pero me gustaría saber usted, o sea, qué opina referente a esto que está pasando, recordemos que en el 2016, 2017, se vivió algo muy similar, solo que esta vez es muy diferente, usted siente que esta vez, como para darle un poco más de esperanza, porque todos los venezolanos estamos más esperanzados que en el tiempo anterior, ¿usted cree que esta vez sí vaya a haber algún cambio, a pesar de las situaciones y de lo que está pasando día a día allá en Venezuela? Mira, son dos momentos parecidos, pero no iguales, desde el 2015, el triunfo contundente de la Asamblea Nacional nos permitió nosotros demostrar que la mayoría, que ya el rechazo al gobierno era contundente, ¿no? pero el gobierno supo jugar sus cartas por tener el poder, ¿no? Y, hay que decirlo, neutralizó a la Asamblea Nacional, de una manera que, se logró terminar el periodo, pero sin embargo, los objetivos de ese momento, que eran de manera democrática, lograr la salida del gobierno. Ahora, ahorita es algo muy parecido, pero muy distinto, porque, con una diáspora de más de 5 millones de venezolanos, ¿no? La contundente victoria del mundo, de prácticamente 70%, 70% a, o 69%, a 28%, a 25%, a nivel nacional, o sea, te dice a ti, que, 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 es que los venezolanos que nos quedamos aquí, y los que están fuera de Venezuela, los que lograron votar, te están diciendo a ti, oye, no, o sea, ya, páralo allí, o sea, ya queremos un cambio de gobierno, es necesario un cambio de gobierno, por todo lo que está sucediendo en Venezuela, que si lo podemos hablar, vamos a pasar a hasta tres programas. Así es, así es. Bueno. ¿Qué pasa? Sí. Que la contundencia del domingo, fue tan grande, que ellos, o sea, no les quedó que inventarse, y esto lo digo con responsabilidad, que inventarse todo lo que se han inventado, el ataque cibernético, el hackeo, o sea, un gobierno que está completamente, y esto, ojo, lo digo con toda la responsabilidad, porque de verdad que estoy metido de lleno en esto, que tiene el mejor sistema informático, para rastrear al que ellos quieran. la protección más grande, a nivel de hackeo, o sea, que es difícil que ellos le hackeen cualquier sistema bancario, de cuentas, o sea, todo eso. Así es. me va, me va, nos van a decir a nosotros los estados, que alguien intentó hackear la cuenta, bueno, sabemos, sabemos que esto es algo que, o sea, o sea, el poderío informático que maneja el gobierno, que no es ninguna tontería, estamos hablando de Rusia, de China, que maneja el gobierno informático más alto del mundo, o sea, si te lo hubiesen hackeado, en dado caso, te van a hackear la cuenta, la página del CNE, en la sala de totalización del CNE, que es algo tan, pero tan delicado, que debe tenerla bien protegida, y hasta hoy miércoles todavía la vas a tener hackeada. No, incluso, incluso, William, nosotros aquí lo comentábamos. Pero es que Venezuela, este gobierno se ha cuidado mucho de tener la mejor protección a nivel informático del sistema, para que su, ellos sí poder hacerlo, pero que no se lo hagan a ellos. Sí. William. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Sencillamente, mira, muestra, o sea, muestra las actas, pues. Claro, que ustedes las tienen en las manos, y que toda Venezuela tiene la oportunidad de, de verla, gracias a, a lo que hizo María Corina Machado, que puso un enlace para que los venezolanos puedan ver libremente lo que realmente pasó en Venezuela. William Velázquez, muchísimas gracias por recibir la llamada. Para nosotros es un honor llevar información veraz de lo que está pasando en Venezuela, y para mí es un orgullo también como bolivarense tenerte ahí como, como contacto para hablar un poco de esto. Estoy muy agradecido con ustedes, le mando un saludo, un fuerte abrazo, y de verdad, seguimos en la lucha con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Marlon, gracias Gabriela, seguimos con ustedes, seguimos contando con ustedes, sigan, sigamos con la confianza y la fe puesta en Dios. Amén. Todo esto vamos a salir de este gobierno. Así es. Bueno, si era nosotros. ¿Sabes qué? Acabo de ver que Mark Anthony canceló el concierto que tenía para allá, para Venezuela, este próximo 27 de agosto, uniéndose a la causa por los fallecidos que han habido en estos días, y de verdad que lo veo muy bien, porque no es tiempo de celebración, ahora mismo es mejor unirse, uno no sabe también que si haciendo ese tipo de actividades, ocasiones más inconvenientes, y de verdad que lo vi muy bien de su parte, que lo avise con tiempo. Sí, porque salió prácticamente ahora esa noticia. Qué bueno que lo dices, porque en representación de los dominicanos, ayer mucha gente nos atacó porque hablábamos de Bonnie Cepeda, y lo dije en mis redes, y se lo respondí a una influencer, que por cierto escribió en la red, criticando un poco de por qué estábamos vendiendo a Bonnie Cepeda en ese sentido, y se lo dije claramente, le dije, no estoy hablando del artista, no estoy hablando del trabajo del artista, estoy hablando de lo que está apoyando el artista, que es una narcodictadura que está viviendo Venezuela. No, porque ya de ahí yo te dije el punto de vista, que quizás esa persona también lo vio igual que yo, Marlon. No, escúchame, lo que pasa es que no estamos hablando de eso, es lo que te referí ayer, yo no estoy hablando del dinero, porque por mucho dinero, hoy Arcángel también se reveló, y como lo está haciendo Marantón, y que tú lo misma lo estás leyendo ahora, es en representación de la libertad de un pueblo que está sufriendo. Sí, pero ahí está muy diferente, o sea, se está viendo la diferencia, ellos están revelándose ahora por la situación que ya es en sí, que ya hay fallecidos, y ellos están retirando ahora mismo todo tipo de actividad, por respeto a los familiares de personas que ya han fallecido. Pero lo de Bonnie, estábamos hablando que él estaba en una celebración, que quizás como artista lo contrataron y le pagaron su dinero. No, es que no, él no estaba en una celebración, a él se lo llevaron de República Dominicana, para que estuviera como representante de los dominicanos allá, en apoyo del gremio artístico de República Dominicana. Bueno, pero ahí está, no es que le está apoyando a Maduro. Lo está apoyando porque prácticamente le estuvo en la reelección que él hizo. Sí, le aceptó la invitación. No, es lo que tú me acabas de decir, Mara Antoni está usando la inteligencia, yo no puedo apoyar por mucho dinero que yo me vaya a ganar en un concierto. pero vuelvo y te digo, él lo está haciendo en consideración a las personas que tienen familiares que fallecieron. Pero han habido muchos artistas, incluyendo el mismo Arcángel, antes de todos los problemas que han pasado actualmente, que ha rechazado eso. ¿Por qué? Porque él sabe en la dictadura que nos encontramos, él sabe el hambre que hemos pasado, él sabe todo lo que hemos vivido. El mejor ejemplo es Cuba. El mejor ejemplo es Cuba. Para Cuba, para ir, un artista, el dolor de Cuba ha sido tan largo por tantos años, que muchos artistas se cohiben de ir a Cuba a hacer presentaciones, porque saben lo que viven los cubanos, porque saben la pobreza extrema que vive el cubano, que simplemente el pueblo cubano se acomodó y se acostumbró a ser condenados. Y limitados. ¿Me entiendes? A eso es lo que yo me estoy llevando, porque yo entiendo la parte que tú me estás diciendo, que por ejemplo, tú eres artista y a ti te contratan, tú fuiste y cumpliste con eso. Pero ya Bonnie tiene mucho tiempo haciéndolo. Incluso en la publicación que hicimos ayer en la red, publicamos a los foques, ¿y qué hizo a los foques? De una vez sacó la entrevista que había hecho hace dos años, cuando Bonnie Cepeda le dijo que le estaban pagando, 60 mil dólares por ir a tocar. ¿Me entiendes? Entonces él le dijo, yo se los pago, porque usted como dominicano no puede ser representante de una narcotiradur, de una narcodictadura. ¿Me entiendes? A eso es a lo que yo me refiero, es llenarte de valor y de sentimiento, porque capaz ahora somos los venezolanos, pero también puede ser el dominicano. ¿Me entiendes? Entonces ese es el punto que yo toco, porque como lo dije ayer, yo soy seguidor de Bonnie Cepeda, me encanta su música, siempre lo he seguido y lo respeto muchísimo. Lo que no respeto es lo que él está apoyando, que está mal, porque al final nada dura para siempre. ¿Me entiendes? Yo estoy 100% seguro, como tú Gabriela, de que en esta oportunidad el venezolano va a ser libre. Claro que sí. Así es. Amén. Señores, y nada con este tema que le estamos dando full seguimiento, porque no solamente porque ustedes sean venezolanos, sino porque estamos unidos al dolor de cada uno de ustedes. Le estamos dando seguimiento. Y mientras tengamos esta plataforma, como siempre lo hemos dicho, reiterada a veces, que le vamos a dar el valor que corresponde, como somos la voz de muchas personas que no pueden abrir sus bocas, porque pueden estar ahora mismo con miedo ante esta situación. Nosotros lo vamos a hacer. Todas las informaciones que ustedes tengan, que no puedan darla directamente en sus redes sociales, escríbanos aquí en la red oficial RD, que con mucho gusto volvemos a tocar el tema, cuantas veces sea necesario, porque lo único que queremos es que se haga justicia y que Venezuela de verdad sea un país libre nuevamente. Y recordarle a todas las personas también que sigan a nuestros patrocinadores como IGM Muebles Personalizados, que tienen un concurso activo y ustedes no se lo pueden perder. Están ahora mismo dando de regalo un juego de muebles totalmente gratis, con el motivo del Día de los Padres. Aunque ya pasó, ustedes todavía tienen tiempo de participar porque la rifa será en agosto y es simplemente usted etiquetar a tres amigos y que sus amigos sigan la página. Mientras más lo hagan, más oportunidades tienen de ganar. También, ah, bueno, te iba a decir que estamos aquí peleando. Estamos peleándonos por esos patrocinadores porque primero ganamos riquísimos con Fengos y también con Yuyo. Eso te iba a decir que de Fengos tiene una de las mejores comidas de Santo Domingo Este. Definitivamente nosotros somos de ese corito que vamos los jueves al Carioca, así que no te puedes perder pasarte por allá y, por supuesto, estrenar su nuevo local que está 100% remodelado. Mira, y para acompañar la información, Case Belly le dijo, aparte del concurso que tiene IGM Muebles Personalizados, también ellos, como lo dice la palabra, personalizados. Si usted tiene belleza dentro de su almacén, pero si usted quiere hacer un mueble nuevo a su gusto, a su placer, ellos también pueden complacerlos y diseñar el mueble que usted quiera tener en su hogar. Aparte de eso, también tenemos aquí en Crow Studio el Airbnb que no puede faltar en diferentes partes del país. Crow está preparado para eso y usted solamente tiene que llamar a los teléfonos que aparecen ahí para disfrutar de cualquier parte. Puede estar en Santo Domingo Este, puede estar de aquel lado también, en la parte pop y también de República Dominicana. Y si quiere comerse una rica tilapia, también te la tenemos aquí en Crow. Nosotros estamos preparados no solamente para llevarle diversión, noticias e información a su casa, sino también para esta gama de cosas que ofrecemos. Así es, también agradecerle de verdad por la sintonía. Sean comentarios buenos, malos, no importa. Nosotros lo queremos muchísimo. Y también, Marlon, tenemos que decirle a nuestro público de dónde fuimos premiados. Ay, sí, mira, se nos había ido. Gracias, se me fue. Gracias por recordarme eso, Meli. Es que tú eres la productora, se me dijo. Claro, te amo. Mira, de verdad quiero darle las gracias oficialmente a Premios Glamour porque estamos chiquiticos, pero somos gigantes de corazón y estamos llegando a muchísima gente. Y gracias a Premios Glamour por nominarnos en la categoría de Radio Digital. Sé que vamos a tener una competencia bien fuerte, pero de nada más estar nominados ya nos sentimos grandiosos y felices de ir a este premio que se estará celebrando aquí en República Dominicana y en Estados Unidos. Y necesitamos el apoyo de todos ustedes porque aunque seamos nuevos ahora mismo dentro de los medios de comunicación, es una comunidad tan bonita la que estamos creando porque yo me pongo a leer los comentarios debajo de cada video y yo digo, Conchale, de verdad vale la pena seguir aquí aunque uno tenga pocos likes o pocos views, no importa. La gente se confunde con eso. No, y vuelvo y les digo, nosotros estamos creando una plataforma donde seamos la voz de muchas personas que necesitan ayuda, de muchas personas que quieren que uno hable de un tema en específico, que la depresión, que cosas que no hablan hoy en día en los medios de comunicación porque simplemente se enfocan nada más en farándulas. Nosotros queremos de verdad ser la diferencia. Y contamos con el apoyo de ustedes porque yo creo que ese premio es con votos del público. Con votos del público. El año pasado tuve la oportunidad de recibir ese galardón en otra producción quien llevaba a cabo fuimos nominados con competencia también fuerte y sin embargo, gracias a los votos que logramos conseguir por medio de nuestras plataformas digitales me llevé ese premio para mi casa. Ay Dios mío, señores. Y yo creo que este año nos los vamos a traer también. Sí, yo creo que no, es que nos los vamos a llevar. Sí. Así es, porque si ustedes no están en la red, no están en nada. Pro Estudios presenta en la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.